que sólo creo que no se puede comer bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es andrea iglesias soy la pecusa y en este vídeo voy a estar probando el queso más oloroso de españa estoy un poco asustada porque no he querido sacar el queso de su bolsita porque desde aquí huele demasiado y déjenme decirles que a simple vista no se ve para nada apetecible sin embargo dicen que es el queso más oloroso de españa pero también dicen que es el más delicioso y eso es lo que yo voy a estar comprobando en este vídeo cuenta la leyenda que en un día de primavera un ganadero estaba ordeñando al ganado y de repente se enamoró de una pastora que iba caminando frente a él y pues agarró la leche y la metió en una cueva en un recipiente y se fue a conquistar a su amada a pasear con su amada resulta que a este hombre se le olvidó que había dejado el recipiente con leche en la cueva y se acordó fue en el invierno cuando el hambre y la escasez empezó a llamar a su puerta ups es que yo dejé un recipiente con la leche dentro de la cueva voy a ir a buscarla y qué pasó pues ese recipiente que estaba relleno con leche después de tantos meses se transformó en el famoso queso cabrales una historia muy interesante de amor nunca me imaginé que el queso cabrales se había originado tras una hermosa historia de amor este famoso queso azul asturiano es elaborado artesanalmente por los ganaderos con leche cruda de vaca o mezclando tres tipos de leche la de vaca cabra y oveja una vez elaborado el queso cabrales se busca que éste madure por eso lo meten dentro de cuevas naturales que están ubicadas en las montañas durante 2 y 4 meses ya que temperaturas entre los 8 y 12 grados más la humedad de un 90 por ciento son las que se encargan de hacer la magia de este queso lo más loco es que el color verdoso y azulado que tiene este queso es producido por la formación de moho dentro del queso y va a ser más o menos intenso dependiendo del tiempo de maduración que tenga el queso pero no debe llegar a negro porque si llega a negro todo está mal así que se tiene que ver como un azulito verdoso pero en conclusión si el queso tiene moho moho de tipo peli sin liyun algo así se lo va a dejar por aquí escrito me huele un montón y el queso está envuelto en plástico lo conseguí en carrefour y me costó 185 gramos de queso 4 euros con 97 el kilo de queso cabral les cuesta 26 euros con 85 y 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 huele fuerte pero huele como a una mezcla entre queso parmesano y queso azul bueno al final esto es un queso azul pero huele como un poquito más fuerte que el queso azul he comprado normalmente vamos a probar Obviamente no puede faltar aquí mi pancito Voy a probarlo primero con el pancito y luego solo ¡Me cayó! El sabor es intenso A ver, el sabor es intenso, es como cremoso Un poquito está ácido Puedo decirlo que es un poquito ácido, sí Se te deshace en la boca Se te deshace el quesito O sea, creo que podría echarle este queso en vez de comérmelo así con el pan Creo que sería mejor echarse lo que sea una ensalada Pero así poquito Porque así es muy fuerte Voy a probarlo solo Es como una mezcla con parnesano Queso añejado Que se te deshace en la boca Pero es que cuando llega a la garganta Es como cuando Se te pone como ácido Y el olor está fuerte Pero como que uno se acostumbra a él Voy a probar Que solo creo que no se puede comer Yo amo los quesos españoles Pero este es muy fuerte Muy, muy intenso Muy, muy fuerte Muy intenso Está sabroso Pero cuando baja Como sientes como que te quemara Como que te picara la garganta Voy a probar ahora la parte Donde está como el hongo Uff Siento la garganta como seca Como que me quemara Yo creo que esto no se puede comer solo Voy Siento que es como más ácido La parte que está como más verdusa Es como más ácida Voy a ponerle un poquitico de pan Claro Con el pancito se puede comer Y pasa más fácil Que solo Solo como que se te queda pegado En No sé En la garganta A ver Ojo Esta es mi opinión personal Está muy rico Siento que es muy fuerte Que el sabor es muy intenso Y que no me agrada Como la sensación Que me queda al final Repito Lo echaría como en las ensaladitas Quizás como Un toque De locura en la carne O en un sándwich Pero así para comértelo solo Que si para picar Creo que está muy fuerte Y Quiero resaltar Que yo no soy conocedora O sea No soy conocedora Ni experta en quesos O sea Yo me dejé guiar Por el señor de Carrefour Que me dijo Mira Este es el mejor que tenemos Así que llévate este Pero Seguramente Los expertos me dirán Mira Tienes que probar El queso azul Hecho en Asturias En tal tienda Entonces Eso ya será otra cosa Será otra historia Será otro video Lo quise probar Porque me ha llamado Bastante la atención Siempre lo había visto En el supermercado Me habían hablado mucho Del queso más oloroso De España Pero que también Es el más delicioso Y pues No me quería quedar Con la duda Así que decidí probarlo ¿Ustedes qué opinan? ¿Han probado El queso cabrales Les ha gustado? ¿Sienten que es muy fuerte? ¿Sienten que es un quesito Como para picar? Quiero saber Su opinión Acá abajo En la cajita De comentarios Pueden ver Que el color del queso No es blanco Blanco Sino como Como añejo Sí Se va poniendo Como amarillento Y tiene también Los tonos azulados Y verdosos Pero que Por lo que veo Es sano Porque no se pone negro Así que Está todo bien Todo ok Creo que ya lo logro descifrar Tiene como un saborcito Hasta De picante Como Sí Sí, sí, sí Ese rasguño Que te da En la garganta Es como picantoso Ya está de cerquita No huele tan mal Creo que ya me acostumbré Al olor Con qué se comerían Ustedes El queso cabrales Con un taco Con una arepita Con una pizza Un pedazo de pollo Déjenmelo saber Acá abajo En la cajita De comentarios He llegado Al final De este video Un video loco Un video Delicioso Sí, porque Todo video Que tenga comida Es un video delicioso Espero que Lo hayan disfrutado Que les haya gustado Si les gustó Recuerden darle like Y suscribirse Acá abajo En el botoncito Rojo Nos vemos En una próxima aventura Una próxima Comedera loca Un mordisco Directo Del queso cabrales No, 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 no ¡Suscríbete al canal!